El campus de Algeciras de la Universidad de Cádiz cuenta ya con las instalaciones de su nuevo salón de actos de la Escuela Politécnica Superior, que con una inversión de casi medio millón de euros ha equipado este espacio dotándolo de nueva tecnología y de forma funcional abierta al uso de la ciudadanía y de las instituciones, empresas y tejido asociativo de la comarca. Ha sido el principal motivo de la visita hoy a Algeciras del rector de la Universidad de Cádiz Francisco Piniella a las instalaciones del nuevo salón de actos tras la finalización y recepción de las obras. Una obra cuya inversión ha sido casi cercana al medio millón de euros por parte de la universidad y consideramos que es una apuesta más en la presencia de la Universidad de Cádiz en el campus Bahía de Algeciras. Desde que estoy de rector llevo aproximadamente año y medio y estamos llevando a cabo muchas acciones para refortalecer el campus Bahía de Algeciras como es el caso del edificio del Llano Amarillo y además también quisiera resaltar que este edificio no es solamente un edificio para la comunidad universitaria sino que es un edificio también para toda la ciudadanía tanto de Algeciras como de su comarca. Este nuevo equipamiento cuenta con un total de 342 butacas y su remodelación ha permitido actualizar el salón de actos a las nuevas exigencias normativas y estándares de calidad, seguridad y accesibilidad. Se trata del salón de actos más moderno, funcional y con más aforo de la Universidad de Cádiz en sus cuatro campus. Tras más de un año de obras el resultado es un espacio totalmente remodelado sobre una superficie de 600 metros cuadrados. Una rehabilitación integral que se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de las infraestructuras de la UCA. Tener en cuenta que no solamente lo que se ve físicamente sino todo el sistema de iluminación, de sonido, informática, todo lo que detrás que está, los últimos avances en ese sentido pues han sido aplicados a este salón de actos, tratamiento del sonido como veis que está totalmente revestido. Entonces se han cuidado una serie de detalles y también por supuesto desde el punto de vista de la discapacidad para que en ningún momento pues todo el mundo pueda tener acceso a nuestro salón de actos. Esta actuación se suma a la construcción de la nueva biblioteca del campus junto a la escuela politécnica y los avances en el proyecto del Centro de Innovación del Llano Amarillo que se desarrolla junto al Ayuntamiento de Algeciras, la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía.